Búscame en el mismo infierno La tumba que vas descubriendo No suplicas, no vas conociendo La tumba que te muerde por adentro Soy la hechicera, el frío de mi madera La pesadilla de tus sueños Soy la hechicera, el frío de mi madera La pesadilla de tus sueños Búscame en el mismo invierno La cama en que ya no duermo No suplicas, no vas conociendo La tumba que te muerde por adentro Soy la hechicera, el frío de mi madera La pesadilla de tus sueños Soy la hechicera, el frío de mi madera La pesadilla de tus sueños Echizo, el frío de mi madera Echizo Echizo, el frío de mi madera Echizos por un abierto Echizos Echizos por un río abismo Yo soy la hechicera El río de primavera La pesadilla de Tus sueños Yo soy la hechicera El río de primavera La pesadilla de Tus sueños El río de primavera El río de primavera La pesadilla de El río de primavera Gracias.